Nunca me fui Tú no me viste pero en pensamiento siempre estuve aquí Nunca me fui Tú no me viste pero en mi corazón siempre fue de ti Nunca me fui Quise olvidarte pero los recuerdos no pasan de moda Nunca me fui Yo te extrañaba pero en este infierno no pasan las horas Nunca me fui Estuve aquí Nunca te vi Aunque no estaba siempre tu presencia flotaba en mí Nunca te vi Quise olvidarte pero al verte siento que aún soy de ti Nunca me fui Quise olvidarte pero los recuerdos no pasan de moda Nunca me fui Nunca me fui Yo te extrañaba pero en este infierno no pasan las horas Nunca me fui Nunca me fui Estuve aquí Nunca me fui Quise olvidarte pero los recuerdos no pasan de moda Nunca me fui Quise olvidarte pero los recuerdos no pasan de moda Nunca me fui Nunca me fui Yo te extrañaba pero en este infierno no pasan las horas Nunca me fui Nunca me fui Nunca me fui Estoy aquí Nunca me fui Nunca me fui Quise olvidarte pero los recuerdos no pasan de moda Nunca me fui Nunca me fui Nunca me fui Estuve aquí Estuve aquí Nunca me fui Nunca me fui Estuve aquí Estuve aquí